Me han pasado muchísimas experiencias, creo que hay para contarte muchos programas, pero hay uno en especial que te quiero platicar. Adelante. Cuando yo tenía 19 años, mi madre estaba hospitalizada en Monterrey, precisamente, le iban a operar por un problema en la columna. Era una cirugía de alto riesgo, una por la anestesia, por su historial clínico. Había mucho temor a hacer que la cirugía pudiera no salir del todo bien o pudiera no sobrevivirla. Esa noche, era diciembre precisamente, la cirugía iba a ser un lunes a las 8 o 9 de la mañana, y yo me quedé el fin de semana porque en ese tiempo yo hacía teatro y me iba a presentar con mis compañeros una postorela, el sábado y el domingo. Pero bueno, el domingo por la noche, cuando, estando yo dormido, nada más de repente a las 2 de la mañana, yo estaba completamente solo en casa, siento o escucho como tocan la ventana. Me extrañó, dije, no es posible, ¿qué onda? ¿Quién toca a esta hora? Abro la ventana, abro la cortina, no había nada, absolutamente nada afuera, no había nadie. Cabe mencionar que al ser diciembre hacía un frío tremendo, el viento estaba muy fuerte. ¿Han escuchado alguna vez el viento soplar y hasta silbar y se mueven los árboles? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, era horrible. Me acuerdo mucho de la película aquella de hasta el viento tiene miedo porque literalmente parecía así. Eran las 2 de la mañana, yo siento una presencia, la percibía y sabía que no era algo bueno. Esa presencia yo ya la había percibido en otras ocasiones, en situaciones donde alguien muere. Cuando la siento, cuando veo, no la veo porque no la vi, pero sabía quién era, que era la muerte. Cuando yo sé que estaba alrededor, mi miedo era mi mamá. Empecé, me asusté, ¿cómo no tienes una idea? Empecé a hacer oración a esa hora. Es más, agarré la Biblia a las 2 de la mañana y estuve leyendo. Y empezaron a huyar los perros muy fuerte, el viento no paraba. Total, estaba asustadísimo. Créeme que nunca he tenido tanto miedo como esa noche. Cuando de repente se calla, Se callan los perros, empiezo a notar cómo la presencia se va. Pasaron, sentí que ya estaba más tranquilo y que ya puedo descansar, ya puedo dormir. Sin darme cuenta, habían pasado dos horas y yo seguía haciendo oración aterrado de miedo. Eran las 4 de la mañana. Por fin logré descansar. Yo el día siguiente, el lunes, me iba a ir a Monterrey precisamente para ver cómo estaba mi madre por la cirugía, ¿no? Ya me iba a llegar al momento de la cirugía. Pero a las 8 de la mañana me tocó la puerta y me entero de que el vecino de la esquina a solo 3 casas había fallecido a las 4 de la mañana. Que fue la hora en la que yo sentí que esta presencia se fue. O sea, yo sentía que iba por alguien inmediatamente. O sea, sabía que alguien iba a morir. Pues obviamente uno no sabe quién. Mi miedo era mi madre. Y en la madrugada falleció una persona. He percibido la presencia de la muerte. Llego a lugares y sé dónde alguien va a morir. Y es horrible. Porque tus manos están atadas. A final de cuentas no sabes ni a quién le va a tocar. Exacto. He llegado a un lugar donde hay falta un día, dos días, tres días para que muera una persona. Y a veces me callo porque pues a pesar de que uno lo sepa, pues no sabes ni a quién. ni nada puedes hacer. Pero es es algo horrible. Te agradezco muchísimo que nos hayas platicado esto. Y poco a poco va saliendo más gente.